Saludos Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco en tu vaso Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quien sabe de quien soy De un tercero cumplido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido El cielo favorecido Acá se está cochiliando Y que se besa tu ventura de la vez No tengo padre ni madre Y quien se adueña de mi Solo la cama en que duermo Se comparece de mi Se comparece de mi Eres como la satira Tiene la verdad por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera ¡Cele música de todo! ¡Ale, tío, tío, tío! ¡Váyanse reportando de todo! ¡Ja, ja! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Ay, no va para lo que le pidieron Ay, no topamos con una pelea en el resto Y le dije que quería ser encuchinada con ella Le arreglé el cuarto con flores Y la chica de regalos y pa' hacerle masajes Y cuanta cosa, viejo Lo que no me imaginé que iba a salir una canción de esta madre Y la compusimos cantándole así Y le dije ¿Sabes, coqueta Que te traigo 24-7 en mi cabeza? Tienes la suerte De que no puedo dormir sin antes tenerte Lo más lindo es que tú nunca, nunca te aburres Siento que te cuento curas, es tu pideces Soy el loco que te quiere un chingo y no es Que me pegue un tiro, sigo a perderte Es que si vieras, traigo una de ganas De hacer contigo mil cochinadas Ya te compré un ramo de rosas blancas Y tiré los pétalos sobre la cama Puse mi cuarto